Los animales conocen perfectamente sus fortalezas y debilidades, y también saben con quién deben pelear y a quién deben evitar. Pero cualquier cosa puede suceder en un día malo. Aquí en este video, hemos recopilado algunos momentos similares cuando los animales tuvieron su día malo, donde idiotamente se metieron con el oponente equivocado. Comencemos. Este cocodrilo había elegido tontamente una anguila eléctrica como su almuerzo, pero resultó ser su último error de vida, ya que mordió a la anguila y recibió un beso con 600 voltios de electricidad de la anguila. Una vez que el cocodrilo mordió, la anguila eléctrica lo llevó a sucumbir a la muerte. Qué poder defensivo y oculto, de hecho, la naturaleza es increíble. Esta águila calva tenía la intención de darse un festín con un cangrejo, pero el cangrejo tenía otros planes. Justo cuando el águila va a almorzar, el almuerzo contraataca, dejando al águila completamente sorprendida. El cangrejo sigue trepando por la cara del águila, haciéndola hundirse lentamente en el agua. Está claramente luchando con su almuerzo. Bueno, ahora sabe cómo es que lo agarren con las pinzas. ¿Recuerdas a Tom y Jerry cuando el primo de Jerry desafió a Tom aquella vez? Creo que es ese mismo ratón. El gato iba por un buen almuerzo, pero a este ratón ya se le ha acabado la calma. Comenzó desafiando al gato y el gato tuvo que correr por su vida. Incluso cuando el gato se ha alejado, no lo abandona. El gato lo pensará dos veces antes de cazar ratones. Este cocodrilo tomó la decisión equivocada al ir tras los jabalíes jóvenes y los adultos le mostraron de lo que son capaces. Los jabalíes atacaron ferozmente al cocodrilo y lo humillaron por su elección de presa. No es increíble. Solo mira a ese cocodrilo. Todavía no puede comprender lo que le pasó. Estos jabalíes son mejores padres que muchos. Este burro decidió meterse con un camello mucho más grande que él y luego recibió la recompensa que se merecía. Girando su espalda hacia el camello y meneando su cola, supongo que esa es la forma tradicional de disculparse. Estoy seguro de que les dirá a las próximas generaciones que nunca se metan con un camello. Estos babuinos demuestran que los números grandes significan más poder. Un babuino fue atrapado por un cocodrilo en el río, y en cuanto sus compañeros se dieron cuenta, cambiaron a modo de ataque. Aunque no todos los babuinos son lo suficientemente valientes como para atacar, aún así realizan un fuerte ataque y después de una pelea mortal, recuperan a su amigo. Y el cocodrilo se ve obligado a irse con las fauces vacías. Esta jungla ahora está llena de presas poderosas como esta cebra que te acaba de arrastrar por el pasto. Bueno, es una broma. Esto es lo que sucede cuando tienes un mal día en el trabajo. O si lo vemos desde la perspectiva de la cebra, deberíamos decir un día afortunado en el trabajo. Pero en cualquier caso, que escape fue ese. Perros contra una valiente marmota. Aún así, son incapaces de tocarla. De hecho, a pesar de que envisten a la marmota, parecen asustados, sobre todo la pareja de perros negros. Solo pretenden ayudar a su compañero. No me gustó la forma en que atacaban a la pobre marmota, pero sinceramente, nunca querría tener perros tan cobardes como ese paro. Los gatos se enfrentan a cualquier cosa, aunque sea un caimán. No me creen, echa un vistazo por ti mismo. Este gato fortachona bofetea a cualquier caimán que se atreva a robarle la comida. Una simple bofetada, y el caimán se devuelve por donde ha venido. Este gato sabe cómo mantener a los demás en su sitio. Esta gallina madre lucha contra las cobras para proteger a sus crías. La cobra fue por los polluelos, pensando que iba a ser fácil, pero la madre luchó contra ella. Agita constantemente sus alas sobre la serpiente para que se vaya. Al final, consiguió alejar a todos los polluelos de la serpiente y luchó con ella cara a cara. Este ganso comparte recinto con un gorila, y puede parecer que el ganso no está a salvo, pero créeme, es al revés. Al ganso no le gusta que el gorila se acerque demasiado, y ataca al gorila. A pesar de tener más tamaño y más fuerza, el gorila se asusta y no sabe qué hacer. Esto demuestra que el tamaño no importa. Se trata de la actitud. Puede que los leones sean feroces depredadores en tierra, pero los cocodridos dominan las aguas. Este tigre escapó por los pelos mientras cruzaba el río sabe, cuando un cocodrilo decidió comérselo. El cocodrilo se le lanza por el cuello, pero el león escapa y sigue nadando fuera de su alcance, y ni siquiera vuelve a intentarlo. Tal vez el cocodrilo se dio cuenta de que se estaba metiendo con la presa equivocada. La noticia de hoy es que los canguros tienen manos y pueden usarlas para ahogar a alguien. Difícil de creer. Bueno, vea esto usted mismo. Estaba bien si se limitaba a ladrar, pero era como cruzar el límite cuando entró en el agua. Así que fue inevitable que el canguro tomara represalias, y las tomó de una forma un poco aterradora, intentando ahogar al perro. Este cocodrilo ha fijado su objetivo en la presa adecuada, una gacela. Estaba nadando sola en el río Chove. Dio un gran salto, y la gacela reaparece en el agua. Patea al cocodrilo y sigue corriendo para salvar su vida. A pesar de la gran velocidad y el agarre mortal del cocodrilo, este regresa con las fauces vacías. ¡Qué triste derrota! En el parque natural de Featerdale, fueron testigos de lo inteligentes que son las águilas cuando este pájaro intentó robar la comida de su jaula. Fíjese bien, al principio, el águila trató de salvar su comida, y luego engaña al pájaro. Como diciendo, está bien, ven y tómalo. Pero mientras el pájaro intentaba cogerla, el águila atrapó al ladrón de comida por el pico. De hecho, fue suerte del ave que su cuello se soltara tras unos golpes repentinos. Cazar al animal más inteligente del mundo no es una tarea tan fácil, aunque seas el animal más rápido. Sí, los monos no pueden defenderse, pero seguro que pueden atraparte como este mono atrapó a un tigre en el árbol. El tigre cayó y luego caminó y se alejó. Como diciendo, oh, está bien, nadie me vio hacer eso. Bebés conejos. Pero poco sabía que se había metido con los equivocados. La coneja madre vuelve a su nido y se encuentra una serpiente dentro, y no está nada contenta con este invitado tan inoportuno. La coneja la patea a la velocidad del rayo, y tiene que sacar a esta serpiente de su jardín. Así que sigue luchando hasta que la serpiente se escapa. Definitivamente no volverá a meterse con los conejitos. Antes de continuar con el video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y pulsa el icono de la campana para seguir viendo nuestros increíbles contenidos. Aquí tenemos a otro león que pensó que podría enfrentarse a un búfalo, pero se equivocó, y luego tuvo que trepar a un árbol para salvar su vida. Esperó allí arriba hasta que se fueron, pero el búfalo parecía persistente en darle una lección. Seguramente no volverá a meterse con la manada de búfalos. Mira el miedo en los ojos del halcón. Es sin duda uno de los mayores errores de la vida de este halcón, cuando decidió robar unos polluelos delante de su madre. Pero miren el tiempo de reacción de la gallina. Tras darle un golpe repentino, la mamá gallina simplemente se dio la vuelta, se marchó y le dejó lidiar con su estado de conmoción. Los burros tienen un odio inherente a los coyotes y a todo lo que se les parezca. Así que cuando este burro se enfrentó a la amenaza de una hiena, trató al depredador de la mejor manera. Agarró a la hiena de la oreja y empezó a arrastrarla por el alambre metálico. No la soltó hasta que aprendió la lección y la arrastró por todo el lugar. Y la leyenda dice que siguen luchando. Mira las habilidades de Kung Fu de este ratón alacranero y lucha contra un cien pies que se atrevió a atacar a sus crías. Venom no es rival para los reflejos relámpago de la mamá ratón. Tenemos un vistazo de esto en cámara lenta, ella arranca las mandíbulas de su enemigo y luego lo mordisquea, una victoria y una buena cena para la familia. Normalmente cuando ves un ataque de tiburón piensas que el tiburón va a ganar pero este no tuvo suerte, el tiburón tigre pretendía almorzar pero la tortuga usó su caparazón para defenderse y el tiburón no pudo poner sus mandíbulas sobre ella. Y cuando el tiburón se dio por vencido la tortuga le mordió la cola, es gracioso ver a un depredador apice ser derrotado de esa manera. Los perros tienen la mala costumbre de iniciar peleas innecesarias y así lo hizo este, justo cuando el lagarto se cansó de sus constantes ladridos lo ahuyentó incluso después de eso empieza a ladrar de nuevo. El perro se meterá en serios problemas algún día. No importa que tan feroces se pongan los leones, una mangosta no les temerá, filmado en Masai Mara Kenia, esta mangosta luchadora decidió enfrentarse a una manada de leones. En lugar de huir le mostró a todos quién es el verdadero jefe. Demuestra con una agresión haciendo que el león piense que es la elección de alimento incorrecto. Estos dos perros estaban ladrando al lagarto monitor para mostrar que son más poderosos y dueños del territorio. Esa lagartija simplemente se hartó de sus ladridos y abofeteó al perro con su cola. Estoy seguro de que no lo vio venir. Quería que los perros se alejaran de él. Si un toro y un carnero se pelearan, ¿quién crees que ganaría? Bueno, el carnero corre a toda velocidad y golpea al toro en la cabeza y el toro es noqueado. A juzgar por la diferencia de tamaño mi dinero estaba en el toro. Este lagarto cargó contra este polluelo, pensando que iba a ser fácil devorarlo. Va directo a la cabeza y luego a su ala y eso enoja al polluelo que se defiende y deja al lagarto completamente confundido y busca una presa más fácil de devorar. Esta cabra tiene agallas para enfrentarse a un rinoceronte y su superpoder es no tener miedo incluso después de ser superado en número. Todavía se pone de pie para luchar por su territorio. Los rinocerontes probablemente se preguntan si cambiar su jaula después de esta disputa, incluso se arrodilla para dar un golpe perfecto, mira cómo los hizo retroceder. Quiero decir que es el mejor de todos los tiempos. Los depredadores no suelen meterse con los puercoespines debido a sus afiladas púas pero este leopardo estaba desesperado. El puercoespín había expuesto sus púas hacia el leopardo lo que hizo que sus patas estuvieran gravemente heridas, pero aún así sigue tratando de morder su cuello. Después de muchos intentos el gato no consigue nada, pero las púas afiladas incrustadas en sus patas lo hacen desistir. Los tejones son animales intrépidos y agresivos. Ni siquiera una manada entera de leopardos podría acabar con él. Esta manada de leopardo subestimó al tejón, pero este no se deja cazar. Incluso cuando el leopardo consigue agarrarlo, él consigue alejarse gracias a su gruesa piel. Tras una larga pelea, los leopardos se dieron cuenta de que no servía de nada luchar, y el tejón salió de la escena victorioso y completamente ileso. Aquí tenemos a otro leopardo que cometió este mismo error y se metió con su cría. La madre tejón salta sobre él y lo hace correr para salvar su vida. Es curioso cómo una criatura tan pequeña puede hacer que un depredador parezca impotente. Son realmente feroces. Las cosas están a punto de complicarse para esta gallina. Un águila decidió darse un festín con ella, y pensó que sería una comida fácil. Justo cuando el águila atacó, el gallo volvió a salir para defender a su compañera. Golpea continuamente con su pico, dejando al águila completamente impotente. El águila escapa a duras penas con vida. Ha aprendido a no volver a meterse con un gallo. Las aguas albergan a varias criaturas despiadadas, y este tiburón fue atacado por una de ellas. ¿Qué es esto? Veámoslo a cámara lenta. Parece que es un isópodo. Ha agarrado con fuerza al tiburón y lo ha retorcido como si nada. Estos isópodos gigantes no perdonan a nadie. El otro tiburón acaba de huir de la escena, salvando su vida. Estos guepardos pronto se darán cuenta de que se metieron con el animal equivocado. Este nayanabu es el doble de grande que los guepardos, y está a punto de demostrarles quién manda. Utiliza los arbustos para mantener su espalda a salvo de un ataque, y sus enormes cuernos son perfectos para causar un daño mortal a estos felinos. Ni siquiera tres guepardos pueden con este rudo. No estamos seguros de si los guepardos consiguieron una buena comida. Este pájaro está en apuros. Un tiburón ha puesto los ojos en él, para una comida. Las posibilidades de escapar son escasas, y el tiburón acaba de conseguirlo. ¡Qué trágico final! Espera, ese es el pájaro, está vivo, como se las arregló para conseguirlo. Parece que ese pájaro tiene algunos trucos de magia en sus plumas. Esta gallina también está protegiendo sus huevos de una serpiente, y antes de que ésta pudiera atacar, le golpeó la cabeza con el pico. Mira a la serpiente, está tan confundida por lo que acaba de pasar. Desde luego no se lo esperaba, y tuvo que dejar en paz a la gallina. Estuvieron molestando a ese gato durante un tiempo. Pensaban que el gato estaba asustado, y que por eso estaba soportando todo eso en silencio. Pero ella solo estaba esperando el momento adecuado. Y aquí vamos. Ella tiene ese momento perfecto y empujó al perro a la piscina. ¡Qué manera tan dulce de vengarse! Ahora ese gato es increíblemente inteligente. Lo envió a nadar sin su consentimiento. El agujero en la jaula era en realidad como una invitación abierta para que este cuervo entrara. Aceptó la invitación y entró, pero era una trampa. Ahora el verdadero desastre era que la mamá gallina estaba detrás de él, y él era incapaz de escapar. Afortunadamente, el dueño de la granja ayudó al cuervo a salir. Normalmente las serpientes le temen a las mangostas, pero esta vez la cobra rey le dio la vuelta a la tortilla. Esta guerra del desierto la inició la mangosta poco después de localizar a la cobra. Todo era cuestión de sincronización perfecta, y la cobra consiguió ese movimiento perfecto, así que la batalla artística terminó con este mordisco venenoso de la cobra. Espero que la mangosta haya sobrevivido. Este oso recibió inesperadamente una calurosa bienvenida de las abejas melíferas cuando intentó comer miel de su panal. Le resultó imposible luchar con las abejas, así que prefirió huir. Creo que a la mayoría de nosotros nos suena familiar, ¿verdad? Cuéntame en los comentarios si alguna vez te has visto atrapado en una situación similar. Las gaviotas suelen comer patitos. Es por eso que a los patos no les gustan las gaviotas. Por eso, cuando esta gaviota se acercó demasiado a esta familia de patos, mamá pato dejó a sus patitos, y se lanzó ferozmente contra la gaviota. Sin duda, fue el día de suerte de la gaviota, ya que consiguió escapar. De lo contrario, ese pato tenía planes nefastos para él. Un increíble movimiento de jaque y escape. Eso sí que fue una esquivada perfecta. Supongo que ni siquiera el león se dio cuenta de lo que pasó ni donde fue el ciervo. Fue directo hacia el lado donde el ciervo pretendía huir. Ahora estoy seguro de que este ciervo se convertirá en un auténtico futbolista. ¿Qué te parece este increíble regate? Disuadir a los rinocerontes en su propio territorio. Parece que a este hipopótamo ya no le interesa su vida. Este encuentro tuvo lugar cuando un hipopótamo entró tontamente en el territorio de los rinocerontes en un parque nacional africano y empezó a meterse con ellos. Los rinocerontes lo soportaron durante mucho tiempo y finalmente le dieron un duro golpe. Fue más de lo que esperaba. Así que el hipopótamo huyó y logró salvar su vida. Trabajo duro, mayor riesgo y esfuerzo extremo. Todo esto por un pez pequeño. Eso era inaceptable para la gaviota. Así que decidió ir por uno más grande. Pero, por desgracia, eligió como presa a un pulpo gigante. Se abalanzó sobre él, pero quedó atrapada en los tentáculos del pulpo e instantáneamente recibió una inyección de veneno. La gaviota hizo todo lo posible por escapar, pero todo fue en vano. El depredador se había convertido de repente en la presa. Agresividad extrema, dura resistencia y magnífica técnica de lucha. Estas eran probablemente las últimas cosas que este gato esperaba de una gallina. Por eso atacó sin miedo a la gallina e intentó cazarla, pero tuvo que retroceder tras recibir una dura respuesta. Después de un miedo adicional, el gato regresó de nuevo a la batalla. Entonces finalmente se dio cuenta de que debía encontrar una presa diferente. Ser un futbolista sería divertido. Eso es lo que pensó este elefante mientras pateaba la cabeza del búfalo. Pero, por desgracia, el búfalo no se lo tomó como algo divertido y tomó represalias agresivas. Eso fue totalmente inesperado para el elefante. Así que hizo exactamente lo que suelen hacer los adolescentes. Llorar y correr de vuelta con su madre. Supongo que el elefante tenía razón. Eso fue muy divertido pero para los espectadores y el elefante, no para el búfalo. El hambre, la curiosidad y la agresividad fueron captadas colectivamente en esta grabación. Mientras se producía una batalla en la noche invernal sobre las calles heladas, el zorro estaba hambriento y necesitaba encontrar otra presa esa noche, después de recibir una respuesta del búho que le araña la cara. El búho vuelve a posarse y se queda quieto sin miedo, totalmente inconsciente de lo que va a pasar. Esta batalla entre el animal más rápido del mundo y el ave más grande del mundo tuvo lugar en el cráter del Norongoro, Tanzania. Todo empezó cuando este guepardo intentó cazar a las crías de avestruz, pero en presencia de la madre, le resultó más difícil de lo que pensaba. Así que al final, el guepardo se dio cuenta. ¿Sabes qué? No tengo tanta hambre como para poner mi vida en peligro por esta pequeña cacería. Puede que la gente no lo sepa, pero las mangostas son luchadoras intrépidas. No me crees, echa un vistazo a esta batalla entre una mangosta y el rey de la selva. Mira los ojos del león, tiene un poco de miedo y asombro, como si estuviera pensando, que le hizo resistir. Esta anguila eléctrica parecía una comida gratis para este perro, pero había olvidado por completo que no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Una descarga de hasta 600 voltios le estaba esperando. Ese poder defensivo oculto era absolutamente desconcertante y asustó al perro. De ahí que ni siquiera se detuvo a ver qué había pasado. Los suricatos suelen ser súper conscientes de su territorio, por lo que era totalmente inaceptable para ellos ver una cobra en su territorio. Además, fue necesario echarla de su casa cuando intentó hacerle daño a una de sus crías. Así que trabajaron colectivamente y obligaron a la cobra a abandonar su zona inmediatamente. Imagina que eres un niño. Vas a dar tu primer paseo con tus amigos y te encuentras con un poderoso depredador. Algo parecido les ocurrió a estos desafortunados pingüinos. Fueron a dar su primer paseo por la nieve y se encontraron con un petrel gigante antártico delante de ellos. Afortunadamente, un pingüino llegó hasta allí y lo salvó. No debes juzgar a tu oponente por su tamaño y apariencia, porque de lo contrario, tendrás que correr como lo hizo este toro. La pelea la inició el mismo, pero supongo que no esperaba el contraataque en el cual usaron su propia técnica del cabezazo, difícil para la oveja pero no resultó imposible alejar este gran mamífero. Parece que esta rata está borracha, por eso camina hacia el grupo de gatos que curiosamente también la están mirando como diciendo, oye, ven aquí, te enseñaremos algo interesante. Pero espera, la rata no es la que está en peligro. Él es el verdadero peligro aquí. No podía creer lo que veían mis ojos cuando mordió la cola del gato. Eso sí que es increíble, ¿verdad? Mientras presenciaba la migración anual de los cangrejos araña, este submarinista australiano pudo ver el avistamiento más maravilloso e impactante de sus 10 años de carrera como buceador. Una manada de cangrejos atrapó a un pulpo que intentaba cazar a uno de los pequeños cangrejos de su familia. Vea usted mismo lo que estos cangrejos le hicieron al pulpo después de atraparlo. ¿Es realmente suficiente como para poner los pelos de punta? ¿Y qué hay de estos Tommy Jarry de la vida real? Con estas patadas voladoras, esta rata ninja le está demostrando al gato quién es el verdadero jefe. El gato ni se asusta ni se inmulta. Pero para los espectadores es sorprendente como este pequeño roedor se enfrenta a su cazador. Los leones creen que pueden enfrentarse a cualquier animal, pero los búfalos planean demostrar lo contrario. Todos los leones se subieron al lomo del búfalo, solo que no sabían que no estaba solo. Pronto, toda la manada irrumpe y uno de ellos lanza al león por los aires como si nada. El león pronto se da cuenta de que esta lucha no valdrá la pena y que es mejor simplemente retirarse. Esta hembra elefante y su cría habían sido apartadas de la manada, así que estos leones decidieron probar suerte con el pequeño mamífero, fue casi imposible acecharlo en presencia de su progenitora. La cría también es lo suficientemente lista como para no alejarse del lado de su madre ni siquiera cuando ésta estaba defendiéndose de los leones. Así que la misión de caza de los leones fracasó. Al principio, es difícil saber con qué está jugando este elefante en el agua, pero en realidad, no está jugando. Está pisoteando a un cocodrilo que decidió atacarlo. Debió pensar que el elefante sería una buena comida, pero no sabía que acabaría destrozado en el proceso. El elefante parece realmente enfadado y no duda en contraatacarlo. Este chihuahua pensó que era un perro grande, al compararse con alguien más colosal. Esto es exactamente lo que pasa cuando intentas hacer cosas que están por encima de tu capacidad. Fue suerte del cachorro que el otro perro no lo persiguiera. Supongo que este chihuahua no pensó en las consecuencias que le traería su ataque. Seguro que antes habías visto a cocodrilos triunfar en la caza, pero este se metió con un búfalo gigante que no permitiría que un reptil se lo comiera y se enfrentó a las consecuencias. Aunque el cocodrilo sujeta firmemente al búfalo, su poderoso mordisco no pudo dominar a este animal. El cocodrilo es arrastrado fuera del agua y no tuvo más opción que soltar a su presa. 11 leones contra un bebé elefante. Pensaríamos que es un trágico final para el pequeño mamífero, pero increíblemente esquivó a toda una manada de leones y huyó con su madre. Es una locura lo fuertes que son los elefantes. Si este pequeño pudo escapar, imagínate lo que podría hacer un adulto. Este video de un combate entre un cocodrilo y un gorila parece probable, pero estos dos animales no suelen interactuar en la naturaleza. Si se enfrentaran, ¿quién crees que ganaría? Un gorila es 5 veces más fuerte que un ser humano y pesa entre 500 y 600 libras. Cuando atacan, utilizan la parte superior de su fuerte cuerpo y pueden destrozar casi cualquier cosa. Aparte de eso, tienen una mordida de 1300 PSI. Por otro lado, tenemos al caimán. Estos viven principalmente bajo el agua y crecen hasta 11 pies. Tienen una mordida de 2000 PSI, pero no son tan rápidos ni tan inteligentes como los gorilas. Entonces, ¿quién ganaría? Hay un 70% de posibilidades de que gane un gorila, porque tienen muchas ventajas. Puede mantenerse erguido e incluso si el caimán fractura uno de sus brazos puede atacar con el otro. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y dale al icono de la campana para no perderte ninguno de los próximos videos increíbles. Gracias nuevamente.